Esta mañana el INE entregó justamente el IPC correspondiente al mes de abril. Registró una variación de un 0,5% que está dentro de lo que esperaba el mercado, pero ya en la parte alta. De hecho, con este dato, la variación a 12 meses del aumento, en este caso de los precios de nuestra economía, está en un 4%, que está justo en el límite de la parte alta de este rangometa del Banco Central, que va entre 2 y un 4%. ¿Qué es lo que más subió? Hay preocupación también por alimentos y bebidas no alcohólicas. Subió la gasolina, con todo lo que eso implica. Además, el PAN registró un alza mensual de 2,2%. El huevo también está dentro. Está dentro del que han subido también. Los arriendos. Los arriendos también, un crecimiento de 0,5%, acumulando un 3,3% en este año. ¿Alguien diría por allí? Lo bueno diría un ministro que bajaron las galletas. Bajaron las galletas. Bueno, vamos a tratar de entender más. Con quien es investigadora del Observatorio de Contexto Económico de la UDP, Carolina Morinare, que está en línea. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Álvaro. Hola, Loreto. Buenas tardes. A ver, no sé si está leyendo correcto, pero hay muy pocos productos, creo que son 4 o 5, que explican la mitad del alza, ¿no? ¿Qué significa eso? Que 4 productos tengan esa incidencia o 5 productos tengan incidencia en la mitad de todo el alza del IPC, nos querrá hablar acerca de algo, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, lo que nosotros tenemos acá es que son productos acotados, lo que estarían explicando esta variación mensual de un 0,5%, que como ustedes también mencionaron, se encuentra en la parte alta de las expectativas, que sorprende, pero sorprende levemente, y que nos deja también con una variación anual de un 4%. Si nosotros vemos, por ejemplo, los productos que tuvieron esta alza y que se vuelven un poco también preocupantes, ¿cierto?, con respecto a la incidencia positiva que tienen en la variación mensual, vendría siendo, por ejemplo, también el caso de los huevos. Los huevos, ¿cierto?, este producto, este alimento, que no solamente registra una alza mensual para el dato de ahora, sino que también mantiene esta persistencia con lo que llevamos ya desde los años 2024. Y si nos empezamos a preguntar tal vez por qué, por qué existe, por ejemplo, esta persistencia en este tipo de productos, y es que también tenemos que hay una menor producción a nivel nacional con respecto al año pasado. Entonces, la producción de huevos en el año 2024, ya sea el número, ¿cierto?, de gallinas que ponen los huevos y los huevos en sí como producto, hay una disminución con respecto al año 2023. Entonces, eso también podría estar explicando en parte por qué vemos encarecido, ¿cierto?, este ítem. Y otras cosas que también llaman la atención dentro de... que llaman la atención, pero que eran más o menos esperables por todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, viene siendo el precio de la gasolina y todo lo que está relacionado con combustibles. Que hay que entender, ¿cierto?, que no es solamente un ítem o un producto en particular, sino que esto también tiene un impacto en lo que es la cadena de producción a nivel nacional. Entonces, cuando nosotros vemos encarecimientos de la gasolina, producto de un aumento en el precio del petróleo que está ocurriendo a nivel internacional, lo que también tenemos es que la cadena logística de producción a nivel nacional también se encarece. Todo lo que viene siendo los costos de transporte, que eso también afecta lo que es el ítem de alimentos. Entonces, ahí también tenemos estos productos, ¿cierto?, que son importantes dentro de la canasta y que estamos viendo con mayores alzas. Carolina, ¿qué podemos esperar para los próximos meses? Porque, a ver, se vuelve a este 4%, que también de alguna manera enciende algunas alertas, pero el mismo ministro Marcel de Hacienda ha dicho que, a ver, tuvimos hace poquito el alza en los precios de los combustibles, pero dice, ojo, porque la caída en el tipo de cambio de alguna manera nos va a ayudar en ese sentido por los precios de los combustibles y otros insumos de nuestra economía, que sabemos, bueno, son importados y que, como tú bien dices, también influyen en esta cadena productiva. ¿Qué podríamos esperar para los próximos meses? Claro, para los próximos meses, en términos de combustibles, de hecho, lo que se espera es que haya una mantención en los precios y que, posteriormente, empecemos a ver disminuciones. Entonces, esto impacta directamente, ¿cierto?, lo que es el ítem de la gasolina y lo que hablábamos con los costos de transporte. Entonces, la evolución con respecto al precio de la gasolina y del diésel es más bien optimista con respecto a los meses venideros y ya no estaríamos hablando de estas alzas de 30 pesos, ¿cierto?, que vimos en semanas anteriores. Y con respecto también a esta proyección de la tendencia, lo que hay que tener en cuenta es que, por un lado, es verdad, estamos en un 4%, pero este 4% refleja la serie empalmada, que es la que hace los reajustes, por ejemplo, a la UEF y todos aquellos bienes y servicios que están indexados al IPC. Pero hay otra serie, que es la que también nosotros observamos, que es la serie referencial, que es la que observa el Banco Central para sus decisiones de tasa de política monetaria. Y esta serie se encuentra en un 3,5%, de nuevo también dentro del rango meta del Banco Central, y que esto entonces nos da luces de más o menos también lo que podríamos esperar con respecto a la evolución de la tasa de política monetaria que va a tener el Banco Central durante sus próximas reuniones, y también de que este proceso de convergencia inflacionaria se ha vuelto más complejo en llegar al 3% como número como tal, pero efectivamente nos encontramos dentro del rango, la inflación, cierto, se ha ajustado de acuerdo a las expectativas de mercado, la inflación está convergiendo a su meta, obviamente estos números dificultan un poco más el proceso, pero no es algo que esté desbandado, como habíamos visto en meses anteriores o en años anteriores de esto. Por lo mismo, en materia de recorte de tasas, probablemente no vayan a ser estas tan agresivas o incluso se pueda pensar en una pausa en el recorte. Claro, de hecho lo que esto señaliza entonces es que el Banco Central mantenga este carácter captor. El Banco Central a principio de año igual estuvo un poco optimista con respecto a lo que estaba pasando con la tasa de inflación, y ya con los meses, con los últimos datos que han sido por sobre las expectativas de esto, se ha mantenido este carácter cauto de decir ok, vamos a bajar las tasas de política monetaria y lo que nosotros esperamos es que esto se encuentre en torno a los 50 puntos base. Es decir, que estas alzas se vayan, o sea, estas bajas en la tasa de política monetaria vayan ocurriendo, cierto, pero de manera más cauta, con una disminución de 50 puntos base. Lo comentaba Álvaro también, y hay preocupación, lo hemos abordado varias veces acá en la radio, por el tema del precio de los arriendos. De hecho, en este mes se consignó un crecimiento de 0,5%, no se acumula 3,3% en el año, pero ha hecho noticia, ¿no?, durante las últimas semanas, incluso meses también, el costo, a ver, una cosa es el costo de los alimentos de comprar, pero el costo de vivir en un lugar en nuestro país también ha escalado bastante. ¿Hay preocupación en ese sentido? ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, en ese sentido, los arriendos han tenido aumentos importantes, no solamente durante este mes, sino que también es algo que vemos desde febrero. Entonces, los últimos tres meses, los arriendos han tenido un aumento importante. Y esto también da cuenta de varias cosas, de que el mercado inmobiliario, cierto, es complejo, está en una situación compleja. Hoy día las personas están demandando más arriendo que, por ejemplo, comprar alguna vivienda, algún departamento, alguna caja. Entonces, este incremento en la demanda, cierto, también impulsa incrementos, cierto, en el alza del costo del arriendo y que, por lo tanto, nosotros vemos reflejado en lo que es ahora el IPC. Y con respecto también a lo que es el tema de los arriendos, está toda esta parte de este cambio que estamos viendo en las preferencias de las personas, cierto, por optar a viviendas, más que esta casa propia, producto también de este escenario complejo que tiene hoy día el mercado inmobiliario. Claro, una opción o que, directamente, no da para optar a un crédito hipotecario o por el precio de las viviendas o por el tema de las tasas, en fin, pero más que opción también se está dando el cambio por los precios y las posibilidades de acceder también al crédito, cosa que también ha sido preocupación de autoridades. Y también algo importante que hay que notar del tema de los arriendos, que nosotros consideramos los arriendos como, aquí el Banco Central también lo estipula así, como un servicio no volátil. Y es decir, aquellos servicios que no varían o no fluctúan con respecto a choques esporádicos, como, por ejemplo, puede ser el tipo de cambio o el precio del petróleo, cierto, que eso más bien mueve otro tipo de productos. Y cuando nosotros vamos a estos servicios no volátiles, que es lo que vemos con la inflación subyacente, esta inflación que es la que mira el Banco Central, efectivamente vemos que hay una persistencia inflacionaria, o sea, en el sentido de que el componente sin volátiles mantiene una tendencia a la baja en términos inflacionarios, pero si nosotros hacemos un zoom, el ítem de servicios no volátiles todavía se encuentra en un 5,4% y muestra una mayor persistencia inflacionaria que, por ejemplo, aquellos bienes no volátiles. Entonces, cuando hablamos de los servicios, acá estamos hablando del tema de los arriendos, y los arriendos mantienen esta persistencia inflacionaria. Entonces, eso también es algo que hay que mirar con cuidado, cierto, porque afecta lo que es el encarecimiento de la vivienda también de las personas. En cualquier caso, Carolina, debería ir convergiendo hacia la meta anual, ¿no?, del Banco Central. Sí, debería ir convergiendo hacia la meta anual, pero la respuesta va en la velocidad de convergencia. Entonces, en este sentido, los servicios sin volátiles tienen una velocidad de convergencia mucho más lenta, y ahí es donde estamos incluyendo también lo que es el tema de los arriendos. Vamos a estar pendientes, entonces, de la evolución de los precios en nuestra economía. Carolina Molinares, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, la UDP. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias. Gracias.